Ya vi los mensajes, dices que estoy loca, tienes razón Loca porque arranque, arranque pa'l carajo en el primer avión No me vas a llamar, no te quiero escuchar, no me sirve de nada tu perdón Es la última vez que tú me vas a ver, olvídate de mí por cabrón Mami dijo que eras un pillo, no te hagas el arrepentido Ya deja de mentir, solo piensas en ti, tus cosas te están esperando, ya lo recogí Cinco dedos es bien sencillo, al del medio pon el anillo Que no te creo na', no vayas a llorar, tus lágrimas como Martini me la vas a tomar Me la vas a tomar, me, me la vas a tomar, me la vas a tomar de mí, no te vas a olvidar Me la vas a tomar, me la vas a tomar, me la vas a tomar, todavía no me sirve tan nada La casa es mía, llévate tu carro, pero sé que de eso no hay ni que hablarlo Ahí está lo tuyo, aquí está lo mío, te quedas sin nada, te veo vacío Cámbiate de estado, para olvidarme, es un doctorado Condenado a llorar solo, doctor Apolo, caso cerrado, bitch No me vas a llamar, no te quiero escuchar, no me sirve de nada tu perdón Es la última vez que tú me vas a ver, olvídate de mí, por cabrón Mami dijo que eres un pillo, no te hagas el arrepentido Ya deja de mentir, solo piensas en ti, tus cosas te están esperando, ya lo recogí Cinco dedos es bien sencillo, al del medio pon el anillo Que no te creo nada, no vayas a llorar, tu lágrima como Martini, me la vas a tomar Me la vas a tomar, me, me la vas a tomar, me la vas a tomar, de mí no te vas a olvidar Me la vas a tomar, me la vas a tomar, me la vas a tomar, tú ya no me sirve para nada En el 22, straight from heaven Gracias por ver el video